...peatonal de Monserrate y que obligó a asociar durante estos tres últimos años ante la realización hoy de un evento deportivo. La advertencia la hizo la Contraloría Distrital. Lo que va a suceder este viernes en Monserrate tiene preocupado al Contralor Distrital Diego Ardila. Se van a reunir allí más de mil personas, van a descender 50 deportistas y el cubrimiento de la póliza es apenas de 113 millones de pesos, lo cual por supuesto que preocupa a este organismo de control fiscal distrital. Por ende, el riesgo de que se pierda la cuantiosa inversión que se hizo para adecuar el camino. Fueron cerca de 4 mil millones de pesos los que invirtió la administración de Bogotá en este sendero para que se vaya a prestar y en un día ojalá y que no se vayan a ganar. La actividad es esta. Lo que más llama la atención es que no se sabe si en la ciudad del evento la ciudad recibirá algún ingreso. No tenemos claro que se vayan a recibir recursos y por eso estamos diciendo también de la parte de la publicidad qué sucede con la publicidad si al distrito le va a ingresar dinero por esta publicidad del evento. El ente de control recordó que el sendero peatonal no es un espacio para deportes extremos. Tenemos claro que por normas de la CAR, allí en el sendero peatonal de Monserrate solamente se permite la recreación pasiva, no la recreación activa. El contralor concluye que la situación es un claro ejemplo de la falta de medidas administrativas, técnicas y jurídicas.